Quédate aquí Y no esperes más Yo me quedaré aquí Y podrás reír Hasta que quieras dormir Quédate aquí Quédate aquí Para poder vivir Quédate aquí Y verás que sí Yo soy la persona más feliz No, 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 no No Y ahí te va mi amor Los elegantes Tejes Y pura fe norteña Me quedaré aquí Viéndote a los ojos Y después tus labios Terminando en besos Quiero que tú sepas Como un verso Que eres lo más bello del universo Me quedaré aquí Al llegar a viejos Y verás que sí Soy para ti Me quedaré aquí Me quedaré aquí Para que tú seas la más feliz Oh, no, 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 no Me quedaré aquí Son bellos tus cabellos Yo sí me encanta Cuando andas de coqueta Pero que me provoca Y con un beso Me alocas La neta He buscado mil maneras De decirte Lo que siento por ti Y aquí te tengo de frente Te confieso Que me muero sin ti Sin ti Sin ti Sin ti mi vida No tiene sentido Mi amor Tú eres mi luz Por ti Por ti Por ti Por ti Te compro el universo entero Para darte mi amor Y ahí te va Y ahí te va Mi amor Los elegantes Te reyes Te reyes Hermosos son tus ojos Y en mis ojos Tú eres la más perfecta Tu risa que me eriza Y me dan ganas Y me dan ganas De comerte Completa Sencillamente Es algo muy diferente De lo que siento Por ti Quiero tenerte Te vive siempre En la mente Ya no vivo Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Mi vida No tiene sentido Mi amor Tú eres mi luz Por ti Por ti Te compro el universo entero Para darte mi amor Te compro el universo entero Para darte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista nada más Que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Dejo un tejido Su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo Los segundos Tú no hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti Creo que aumenté más de tres kilos Por tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste el sueños Desarrollaste el sentido del olfato Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Y ahí te va mi amor Los alcantes Déjeles Y con un punto nube Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir Sin tu amor Sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Y fue por ti Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Y pronto partirás Un tren desconocido Y pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y ahí te va mi amor Y ahí te va mi amor Tu nombre está gritando Tu nombre está gritando El tren está partiendo Y ahí te va mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque es un un sexo Entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sintiendo Es amor de verdad O es una noche de sexo Y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sintiendo Es amor de verdad O es una noche de sexo Y alcohol nada más ¿Y quién más? ¡Por reactor chiquitita! ¡Y ahí te va mi amor! Los amantes Los amantes Te querés Te subiste a mi coche Y no estoy en un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida ¿Por qué? Eso no lo sé Solo entiendo que Esta noche es para ti Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sintiendo Es amor de verdad O es una noche de sexo Y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sintiendo Es amor de verdad O es una noche de sexo Y alcohol nada más Pa Sc Do S Oh jeez Si esto que estamos sintiendo Y alcohol nada más Tranquilo que viene Y chicote Quiero pasar Todos mis días y noches contigo Quiero pasar Todos mis días y noches Contigo Quiero contemplarte Sin contar el tiempo Quiero acostarme En tu pecho y escuchar tus latidos Quiero tenerte Y dibujarte De puros recuerdos Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero ver tu cara cuando te enojas Quiero que sepas que hasta hay las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Y ahí te va mi amor Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero ver tu cara cuando te enojas Quiero que sepas Quiero que sepas que hasta hay las malas 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 No falles Llenas con tu miel a ver esos hueco Obestos el labios que te esperan Ansiosos de besos Cumbre que sepas que hasta hay las malas Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Me conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Así suena mi compa Ricky Y arriba los elegantes Te creen Y banda la reina de Oaxaca Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Y esta noche voy a verte Porque no necesito de nadie Porque no necesito de nadie Tú, nadie más que tú Tú, me conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y llegó el sabor Y llegó el sabor Música Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño No te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Sabor, rico Música Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y puros colones mamacita Pues quien más Rayos De Oaxaca Tanto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño 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 Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí La rana está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Subo flora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un locura Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Solo piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Y ahí te va mi amor Voy manejar otro que va a salir el sol Quiero ir a yo por estar en tu habitación Tu contestador responde a mi llamada Mejor amado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme a tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Ya que piensas en mí Y yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir 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 Y así como la machos Esto es una historia sin fin Se duerme en la luna en brazos del sol Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no No noche desnuda No estaba calor No estaba calor Tentando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Fue imposible Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Y allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca Nunca me imaginé Que un tren se llevaría En su viaje Aquellas ilusiones Que de niño Nos curamos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería De tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos Del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando Di la espalda No les pude Decir nada Ayer Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amas Hasta la luna Sabe que me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño Soñar Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y ahí te va Mi amor Los grandes Dejes Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Que otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero nunca hallarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré Que soñaré contigo Y hoy lloran Yo nunca supe Yo nunca supe nada Como preguntas Que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño Que el mundo Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Vular conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela 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 Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Podría quedarme esperando A que mi mente Te pueda olvidar Podría decirte adiós Y nunca volverte a buscar Podría intentar olvidarte Buscando el amor En otro lugar Podría arrancarme mi corazón Pero a la que quiero es a ti Nada más O podría decirte con mi corazón Que tú eres la dueña De todo mi amor Estoy como un loco De ti enamorado Y no necesito estar con nadie más O podría decir Que me muero por ti Que no sirve la vida Si no estás aquí Mi vida te amo No puedo negarlo Y quiero que entiendas Que esa es la verdad Era necesario Decir que te amo Y que siga sonando El río Seguro que sí Con los elegantes Con los elegantes Te querés O podría decirte con mi corazón Que tú eres la dueña De todo mi amor Que estoy como loco De ti enamorado Y no necesito Y no necesito estar con nadie más No podría decirte Que me muero por ti Que no sirve la vida Si no estás aquí Mi vida te amo No puedo negarlo Y quiero que entiendas Que esa es la verdad Era necesario Es necesario Decir que te amo No puedo negarlo No puedo negarlo Pe Regent Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa Y él te puede negar un beso para dar Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tu mano Los abrazos de tus brazos cuando me dices te amo Y me regresas por primera vez a la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Y ahí te va mi amor Los elegantes tejeres Los besos de tus labios, las caricias de tu mano Los abrazos de tus brazos cuando me dices te amo Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Amo tu sonrisa y tu forma de ser Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te digo adiós? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Ya no Y pura embarcación Norteña Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si me haces nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Hay momentos que quisiera Verte Pero creo Que así es mejor No verte es mejor Fuiste Fuiste la única persona Con la que podía ser yo Mi amor Ahora ya acabó Y acabó Todo ese tiempo Tan bonito Porque creo que Siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos Que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Corazón por ti Ya acabó Todo eso Y todo lo que te di Y ahí te va Mi amor Y otra vez Los elegantes Téjeres De mí no quedó Lo que pasó Entre tú y yo Todo te di Pero en fin Recuerdo cuando salías Y en mis brazos Y en mis brazos Te duermías Amor Ahora ya acabó Ya acabó Todo ese tiempo Tan bonito Porque creo que Siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi Y ya vi Que hasta lo subes En la foto De tu estado Si de fotos Tienes teléfono Lleno de un fin Hoy ya soy feliz Ya acabó Todo eso Y lo que te di Ya acabó Todo eso Y lo que te di Ay, es amor Ay, 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 es amor Eso Estaba yo muy triste Como ella apareció Sus ojos me fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella Le daré todo mi amor Solamente a ella Le daré todo mi amor Solo se cosecha Lo que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Le dije Morena Serás para mí Ella es la mujer Más bonita del este Esa tú yo no tengo Soy uno cualquiera A pesar de la envidia Que existe afuera Por esa mujer Voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Sus ojos me fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella Le daré todo mi amor Solamente a ella Le daré todo mi amor Solo se cosecha Lo que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Eso Le dije Morena Serás para mí Ella es la mujer Más bonita del este Esa tú yo no tengo Soy uno cualquiera A pesar de la envidia Que existe afuera Por esa mujer Voy hasta la guerra Venga, venga, venga Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Oh, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Y te amo No te vayas Ningú Te amo No te vayas nunca No te vayas nunca Si tu no entero Mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Estoy sentado al lado del teléfono Como un tonto esperó su llamada Tan solo quisiera escuchar su voz Quisiera saber si aún me ama Sigo esperando y miro a mi reloj Pregunto cuánto tardará su llamada Había prometido que iba a hablarme hoy El tiempo pasa y pierdo la esperanza Tal vez esté dudando de encontrarme aquí Por eso no he querido llamarme Tal vez esté con alguien y ya se olvidó de mí Ya no sé qué hacer, no sé si piensa en mí Solo quiero saber Si me ama o no me ama Me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere Soy mucho o no soy nada Es todo lo que quiero saber Ya no puedo vivir sin ella No sé si me ama ¿Y me amará? ¿O no me amará? ¿Quién sabe? Los elegantes tegeres Sigo esperando y miro a mi reloj Pregunto cuánto tardará su llamada Había prometido que iba a hablarme hoy El tiempo pasa y pierdo la esperanza Tal vez esté dudando de encontrarme aquí Por eso no he querido llamarme Tal vez esté con alguien y ya se olvidó de mí Ya no sé qué hacer No sé si piensa en mí Solo quiero saber Si me ama o no me ama Me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere Soy mucho o no soy nada Es todo lo que quiero saber Pues ya no puedo vivir sin ella No sé si me ama Si me ama o no me ama Me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere Soy mucho o no soy nada Es todo lo que quiero saber Pero ya no puedo vivir sin ella No sé si me ama No sé si me ama ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? Ya no te cantaré, no sonreiré, te extraño ¿Qué es el amor? No lo recuerdo bien, tú me enseñaste A dormir en paz, con tus brazos de mar Estoy notando de encontrar las palabras precisas No puedo soportarlo más, estoy desesperado No me dejes solo, quédate aquí Será tan difícil vivir sin ti ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? Estoy tratando de encontrar las palabras precisas No puedo soportarlo más, estoy desesperado No me dejes solo, no me dejes solo Hay dolidones Sé que estás desesperada y a punto de estallar Que no encuentras la salida a ese laberinto Que te sientes confundida Perdida en esa situación Que te sangran las heridas Y te duele el corazón Termina ya con todo y háblale con la verdad Y dile que a su lado te le estás pasando mal ¿Por qué no te molestas? Confirmas sus sospechas Que cuando te hace el amor es en otro en el que piensas ¿Por qué no te molestas en hablarle de los dos? Lo miras a los ojos y le dices se acabó ¿Por qué le das más vueltas si no hay otra respuesta? Ya díselo de frente que yo soy esa razón Por la que estás indispuesta Termina ya con todo y háblale con la verdad Y dile que a su lado te le estás pasando mal ¿Por qué no le demuestres? Confirmas sus sospechas Que cuando te hace el amor es en otro en el que piensas ¿Por qué no te molestas en hablarle de los dos? Lo miras a los ojos y le dices se acabó ¿Por qué le das más vueltas si no hay otra respuesta? Ya díselo de frente que yo soy esa razón Por la que estás indispuesta Por la que estás indispuesta Y esta va para el corazón ¿Por qué no te molestas en hablarle de los dos? ¿Quién ha llenado de los dos? ¿Por qué no te molestas en hablarle de los dos? ¿Por qué no te molestas en hablarle de los dos? ¿Por qué no te molestas en hablarle de los dos? ¿Por qué no te molestas en hablarle de los dos? Nelson Alexis Claudia Alexis Y de México para el mundo Con los elegantes tejeres Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan fea Que yo no encuentro un respeto en ti Me he enamorado de un ángel De un sonido que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo Para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Solo a ti Que yo tenerte conmigo hasta el fin Este es Grupo de Gable La Máquina Norteña ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Te dijiste ayer Hoy ser un romántico Tienes que entender Yo soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera Yo me entiendo Quiero que vivamos Saturrándonos la vida de recuerdos ¿Qué esperas de mí? Pero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Más no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Música Como un cuento de hadas y termino Con pintadas destruyendo nuestras vidas Como pasó y no nos dimos cuenta cuando llegué Música La tormenta que nos tomó por sorpresa Música Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos Con rencor Con rencor Murió el amor Se terminaron los afectos Y salieron los defectos De los dos A veces sin razón A veces sin razón Yo que viera porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera No regresaba No regresaba mi amor Música Música Y terminamos por odiarnos Al decirnos Al decirnos y gritarnos Yo que viera Yo que viera porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Si pudiera Regresaba mi amor Música 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 No más de repente Llegaste a mi vida Y no pensamos ¿Qué sucedería? Fue malo el destino Ya no hay alegría Hoy te extraño tanto Sin ti ya no es vida En todo momento Solo pienso en ti Es que fueron tus besos Se aduanaron de mí A Dios yo le rezo Le pido por ti Que me hagan milagro Que reyeses a mí Música No más de repente La enfermedad llegó El maldito cáncer En tu cuerpo entró Mi bonita familia Pronto se derrumbó No más de repente No más de repente Te cambió la vida Hay buenas y malas Tú nunca te rindas Algo por nosotros Tu linda familia Y ahí te va mi amor Los elegantes De jeres Como me arrepiento Contigo peleaba Solo tonterías Solo tonterías La vida se acaba En estos momentos Cuenta yo me daba Cuanta falta me haces Mi niña dorada No más de repente La enfermedad llegó El maldito cáncer En tu cuerpo entró Mi bonita familia Pronto se derrumbó No más de repente Te cambió la vida Hay buenas y malas Tú nunca te rindas Algo por nosotros Tu linda familia La vida La verdad no lo te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Mas a verme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú y sé Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Amores como tú y sé Amores como tú y sé Tú no sabes amar Al corazón que tienes Al corazón que tienes Tú no lo sabes amar Tú mataste el amor Sin decir nada Y ya ves Mi corazón ya no está contigo ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Si yo sé que tú puedes amarte Si yo sé que también puedes darme Ese amor lleno Yo no sé si no la luna ni el cielo Yo quisiera que me digas te quiero Y por qué sin tu amor yo no puedo seguir Tú tienes todo A un corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor yo más lloro Porque mejor no te entregas A decir que sí que sí tu corazón Me entregas otra vez La fuerza del amor Con aquella verdad Yo te entrego mi amor Con más sinceridad Y toda esa pasión Que te puedo ofrecer Con un pelito Sufro con mi dolor Cuando el amor me hiere Cuando el amor me hiere Yo sufro con mi dolor Pero sé que yo a ti Te estoy queriendo Y no sé Si en verdad tú me sigues amando Si en silencio me estás adorando Dime si de verdad te haces parte De mi corazón para entregarte Este amor lleno Este amor lleno Con más cernura Con más cernura Yo te entrego mi amor Con más sinceridad Y toda esa pasión Que te quiero ofrecer Ese amor lleno Yo no te pido la luna ni el cielo Yo quisiera que me digas Te quiero Vivir porque sin tu amor Yo no puedo seguir Tú tienes todo Un corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor Yo más lloro Porque mejor no te empeñas A decir que sí Estábamos como si nada Tal vez ninguno Lo esperaba Y en un momento Te quedaste en mí Y completamente Me enamoré de ti Quedé atrapado en tu mirada Cuando nos vimos Cara a cara Me fui metiendo Poco a poco en ti Hasta escuchar de tu boca Decir que sí Tú eres todo lo que yo soñé Te quiero pa' vivir Hasta morir No puedo ni pensar En qué habrá Mientras viva Quiero que sea Junto a ti Y contigo Hasta la muerte Tú eres todo lo que yo soñé Yo soñé Te quiero pa' vivir Te quiero pa' vivir Hasta morir No puedo ni pensar En qué habrá Mientras viva Quiero que sea Junto a ti Mientras viva Mientras viva Quiero que sea Junto a ti Junto a ti Un beso Una sonrisa Una sonrisa Tan solo un instante A cualquier costo Sin dudar No pagaría Por tenerte Cada día Habitando aquí a mi lado Yo soy tuyo Tú ni cuenta Que te has dado Un día Solo un segundo Tan solo un instante Es suficiente Para comenzar a amarte Ser posible Hasta la luna Regalarte Quisiera ser La razón De tus desvelos La razón De tus corajes Que no daría Por un beso de tus labios Un minuto bastaría Más de sesenta razones Voy a darte vida mía Para que estés a mi lado El resto de tus días Con un solo verte Me despiertas mis sentidos Cada paso me convence Que mis sueños van contigo A cada paso De tocarte Una vida Que ofrecerte Ha sido un gusto Conocerte Y ahí te va Mi amor Los elegantes Dejes Que no daría Por un beso de tus labios Un minuto bastaría Más de sesenta razones Voy a darte vida mía Para que estés a mi lado El resto de tus días Con un solo verte Me despiertas mis sentidos Cada paso me convence Que mis sueños van contigo A cada paso De tocarte Una vida Que ofrecerte Así un gusto Conocerte Te quiero por siempre Y para siempre Porque tú eres bonita Te quiero Te quiero Porque quiero Que te quedes Para mí Eres mi vida Te quiero Porque mi corazón Sin ti No la diría Te quiero Hoy, ayer y siempre Hoy, ayer y siempre Y para toda la vida Tú Eres mi amor Yo Tu soñador Tú Mi corazón Mi corazón Yo Loco de amor Y ahí Y ahí te va Mi amor Te quiero Porque mi corazón Sin ti No la diría Te quiero Te quiero Hoy, ayer y siempre Y para toda la vida Tú Eres mi amor Yo Yo Tu soñador Tú Mi corazón Yo Loco de amor Yo Yo U ¿ ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y es que te amo Ves me siento volando Pues yo te amo tanto Porque a mí me encanta Como eres conmigo Me sentí demasiado oprimiado Y es que tú eres todo lo mejor Que a mí me ha pasado Porque yo estoy completamente enamorado Lo que yo siempre había soñado Lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos Que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir El dueño del planeta Es que yo te miro Y no me la creo Eres tan perfecta Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo Que pienso que yo estoy soñando Cuando yo te beso Me subo a las nubes Me siento volando Pues yo te amo tanto Porque a mí me encanta Como eres conmigo Y quiero agradecerte Por todos los días Que paso contigo Y quiero agradecerte Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués O aprender a mi francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te jodaría Hasta mi religión Hasta mi religión lo cambiaría Por ti tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Se acabó, se acabó, se acabó Regale otra Contra la la luna hasta tus raros Quiero que no te falte nada Lo peas Bueno, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.